El dirigente del Movimiento de Afirmación Social y funcionario del Gobierno Regional Segundo Mata Colunche se refirió a la denuncia difundida por medios nacionales, en la que se da cuenta de que en una requisa se encontró 7.000 soles en la celda de Gregorio Santos en el penal de Piedras Gordas, en donde cumple prisión preventiva por presuntos actos de corrupción. Mata argumentó que se trata de dinero que le han ido dejando sus familiares y simpatizantes del MAS que lo han visitado para que cubra sus necesidades dentro del penal. En función a las actividades que han hecho algunos militantes, algunos ciudadanos, y que cuando van a visitarlo al presidente Gregorio Santos, pues expresan su solidaridad, no solamente afectiva, sino también una solidaridad económica, porque hay que entender que el presidente en el interno, en el penal de Piedras Gordas, pues tiene algunas necesidades, y una de las necesidades fundamentales, por ejemplo, es tener los periódicos permanentes para poder actualizarse, el compañero Gregorio Santos es una persona que se actualiza permanentemente. Un periódico, ¿cuánto cuesta ahí en el penal? Cuesta 25 nuevos soles. ¿Cuánto cuesta un agua mineral? 30 nuevos soles. Es decir, ha sido la colaboración de algunos militantes y algunos ciudadanos que van a visitarlo al presidente Gregorio Santos. Según el polémico funcionario, dentro de las necesidades de Santos, está comprar periódicos que al interior del centro penitenciario costarían 25 soles. Eso debe investigarse, pero lo que nosotros tenemos información es que cuando va un militante, va a sus familiares a visitar al presidente Gregorio Santos, pues le hacen llegar la solidaridad 200 soles, 300 soles, 100 soles, y seguramente el presidente ha tenido en su poder esa cantidad, porque, como reitero, lo utiliza para poder adquirir periódicos, agua mineral y algunas otras cosas que se adquieren en el penal.